Vamos a ver una canción que últimamente yo venía promocionando en mis redes sociales aquí tenemos un videotipo también con mi grupo ahí en Lima Este tema se llama ¿Por qué? Porque inicialmente fue cuando se vio como una cumbia pero le hicimos un arreglo simpático y va, se ha quedado muy bonito y acá los guayos también lo tocan excelente, dice así ¿Por qué? Porque para ustedes Venga la palma aquí Vamos a salir, vamos a salir, vamos a salir Vamos a salir Solo porque de ti estoy llorando Solo porque de ti llorarme tanto Solo porque de ti llorarme tanto De saber que no eres mío Y no te volví Solo porque de ti llorarme tanto De saber que no eres mío Y no te volví ¿Por qué? Porque inicialmente fue cuando se vio como una cumbia Y no te volví 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 De arriba, de arriba, de arriba Y de arriba Quiere que te quise el corazón Así, 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 así Adelante, 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 adelante Solo porque de ti has escuchado Solo porque de ti me acabó en la luz Solo porque de ti me acabó llanto De saber que no es mío y me devolveré Solo porque de ti me acabó en la luz Solo porque de ti me acabo en la luz De saber que no eres mío y me devolveré Quiero que te acerques a la vida no lo sé ¿Por qué no sé tus labios? ¿Por qué me arde tu cuerpo? ¿Por qué me enamoró? ¿Por qué te acerques a la vida? ¿Por qué me arde tu cuerpo? ¿Por qué me ilusioné? Olvídate de ti, sé Olvídate de la ley Olvídate de tu duda Olvídate de la ley Olvídate de ti, sé Olvídate de la ley Olvídate de tu duda Olvídate de la ley Olvídate de la ley Muchas gracias Es el plazo para ustedes Muchas gracias Arriba Chicago Gracias, gracias Gracias por estar aquí Acompañando esa noche Estamos muy, muy contentos Muy emocionados De poder compartirles Esas indicaciones Repertorio Repertorio fresco Repertorio De la teología también De nuestra música criolla La música que a mí Me viene de orgullo cantar Y me apasiona mucho Y me siento muy feliz Cada vez que puedo cantar Nuestra música Porque siento que Así vamos a...